Agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Dirección General del Sistema Penitenciario realizaron varias requisas en distintas cárceles del país. Tras estas acciones, se logró ubicar e incautar varios artículos que no son permitidos tener dentro de las instalaciones. En una requisa sorpresa en puntos específicos en la granja de rehabilitación Pavón, con el agente Canino Rex, se encontró una caleta con teléfonos celulares. Derivado de ello, en seis puntos de la granja se incautaron tres routers, siete celulares, cinco botellas de licor y 20 envoltorios de marihuana. Mientras tanto, en los sectores 6 y 10 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18, se incautaron varios aparatos telefónicos que aparentemente fueron destruidos cuando las autoridades ingresaron a realizar la requisa. Entre los ilícitos localizados se mencionan cargadores de celulares, auriculares, libretas con números telefónicos, otros dispositivos electrónicos y marihuana. Además, se llevó a cabo otra requisa en el sector 6 del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, donde se incautaron 16 celulares, cervezas y varias bolsas de marihuana.